Vimos el caso de la diputada de la provincia Elías Piña, Pedernales, gracias, cuando veía currículum que habían tirado a la basura de compañeros que habían sido recomendados. Ante esta situación que vive el PRM por el tema empleo, ¿qué puede pasar en el futuro con esta organización política en términos partidarios? Fíjate, eso es deplorable que sucedan cosas así. Sí, alrededor de 200 currículum se calcula que encontró esa diputada y eso indica que ha habido un mal manejo de lo que es la empleomanía. Yo pienso que si no hay empleo en una que otra institución, deben decirlo, y demostrar que en verdad no hay empleo, pero no agarrar los currículum y darle falsas expectativas a los compañeros y entonces de repente tirar los currículum a la basura. Yo no creo que eso sea adecuado para nada, eso pienso que debe haber sanción de quien hizo esa acción, porque realmente no se concibe con la esencia de los propósitos que persigue el Partido Revolucionario Moderno.